Un camión de gran porte repleto de potentes parlantes inquietó la tranquilidad de los pobladores de diferentes barrios de Ciudad del Este el fin de semana, por lo que mereció la intervención de la Fiscalía de Turno a cargo de Juliana Jiménez Portillo. El ruido ensordecedor se expedía desde el estadio Antonio Aranda del Club 13 Febrero en el marco de una fiesta. El potente equipo de sonido es conocido como Carreta Treme Treme y llegó a nuestro país desde Brasil. Los pacientes del hospital de la Fundación Tessai, que se encuentran a metros del circuito, pasaron momentos perturbadores, por los efectos del tremendo sonido. Tras la intervención del Ministerio Público, los responsables tuvieron que retirar el equipo completo. En toda la noche el Ministerio Público no ha intervenido ni pudo coordinar ningún tipo de trabajo porque es un trabajo interinstitucional donde intervienen varios departamentos de la municipalidad, como es el Departamento de Medio Ambiente, de Tránsito, de Fiscalización, la Policía Nacional, jurisdiccional, la Policía Nacional de la Dirección y justamente no teníamos conocimiento de que no cuentan con una autorización. Justamente no tienen una justificación y la violación de la ley 1100 es clara en flagrancia por lo que está aquí. Esa es la disposición del personal de la municipalidad del área de medio ambiente, personal de la municipalidad del área de medio ambiente que es de su competencia. Gracias por ver el video.